Hola mis amigas, bienvenidas a un video más, pero hoy es una story time Entonces, bienvenida, les voy a comentar la pesadilla y la gran alegría que fue hacerme ciudadana de Estados Unidos Ok, la primera... para empezar, mi entrevista fue en dos oportunidades La primera oportunidad no pasé, realmente creo que los nervios pues se me entraron y no me dejaron hacer lo que tenía que hacer Me tocó un señor muy racista, como un primo de Donald Trump creo Entonces, ok, yo llegué y no juré que primero hay que hacer el juramento Para que puedas decir lo que tú vas... que lo que tú vas a decir es verdad de la aplicación que tú hayas llenado, ¿cierto? De la N-400 Entonces, el señor... yo sé, lo ofendí, realmente creo que yo fui la culpable Y yo fui la que me dañé mi primera oportunidad, lo reconozco, fui yo Los nervios, como les digo, los nervios, por eso el día, la que vaya, la que tenga su entrevista No se dejen llevar de los nervios, porque los nervios nos traicionan A mí me traicionaron la primera vez Ok, entonces entré, el señor... bueno, me senté todo Yo llegué de una y me senté como si hubiera llegado a la casa de una de ustedes Me senté muy capaz... muy... no me faltó sino que me dieran el tintico Entonces creo que el señor le dio rabia Sin embargo, en esa oportunidad, él me hizo las cívicas Y las pasé Él me puso a escribir Task given is in November Lo escribí bien Y me puso a leer algo que no recuerdo Pero yo sé que leí bien En el inglés que yo sé, yo no hablo perfecto inglés Y yo hablo un 30% de inglés Yo no tengo un inglés fluido Nada de eso Pero me defiendo y en lo que me defiendo lo hablo un 30% Y me preguntó seis cuestiones Pero realmente solo me acuerdo de cuatro No le he dado mente mente y no recuerdo sino cuatro Él me preguntó la número 5 Que es Bill of Rights Que es cuántas... en que se compone la... 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 la primera enmienda de la Constitución Y es Bill of Rights Luego me preguntó la número 28 Que... cuál es el nombre del presidente Ya todas lo sabemos Donald Trump Y la 88 Que dijera el nombre de uno de los ríos de Estados Unidos Que está en Mississippi Y en Missouri Entonces yo dije Mississippi Y el 99 Que cuando es la independencia de Estados Unidos Que es July 4 Julio 4 Y amigas Sorry pero no recuerdo las otras Ok Ese día me fue muy mal No pasé Él me dijo ya en español Me dijo usted no habla bien inglés Váyase En... En otra oportunidad En... En... En dos meses Con otra persona Pero no conmigo Así me quiso decir Como que otra persona se la dara Pero yo no Y me sacó de la oficina Salí triste Ese día Lloramos Eso parecía un velorio Muy triste Muy triste Porque Pues es un triunfo Y es un anhelo que todo inmigrante tiene Ser ciudadano Del país donde vive Ok Luego me dieron la segunda oportunidad Y ya me tocó una persona Muy linda Una morena americana Grande Robusta Pero hermosa 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 Esa señora Ya ella Ya ahí sí llegué de una No me senté Hice mi juramento Y empezamos Ella muy De verdad que yo no sé Eso era un Un ángel No sé Porque yo tanto Yo le decía a mi Diosito Dame una persona Que me hable despacio Para yo entenderle Y así fue Así fue Ella me hablaba despacio Y me hacía con señas Y bueno Lógicamente Uno no es bobo Y yo las cogía como en el aire Y bueno De los nervios No me dejé vencer De los nervios Le decía Fuera de mí No se van a apoderar de mí Ustedes no están hoy conmigo Y voy a traerme mi ciudadanía Y voy a ser ciudadana Y me la llevo hoy Porque me la llevo a mi casa Y esa era mi meta Entonces ya entré La señora me preguntó mi nombre La fecha de mi cumpleaños Dónde nací Cuántos hijos tenía Y todo súper bien Súper bien Cuántas veces había ido Fuera del país Por cuánto tiempo Realmente Y esas Bueno Y yo ya estaba lista Otra vez Para hacer las cívicas Para leer Y para escribir Cuando No Ella me entrega Mi hoja Y me dice Congratulación Ay amiga Les juro que yo Me quería parar Coger las besos Yo quería salir gritando Pero no Tenía que Controlarme Y estar Ok Tranquilita Tranquilita Ya Ya pasó Pero entonces dije Oh my god Y las cívicas No me las va a preguntar Porque yo dije No voy a leer Llora de Dios mío Que me ponga A leer algo fácil En fin Cuando no Ya el caso Se me Como que se me arregló Como que ya reaccioné Y dije Claro Si yo ya las pasé Yo ya pasé las cívicas Entonces no me las van a hacer más Ay Go Go Yo decía Pasé Pasé Y bueno Ya Pues si Ya salí Estaba Mi hijo esperándome Mi familia Y todos Y Pues no Ya Ellos me dieron la sonrisa Ya Todos muy alegres Mi papá Todos felices Felices Porque ya pues Habíamos sufrido mucho De De Pues de las ganas Y de haberla perdido La primera vez Entonces Estoy muy contenta Por eso Quiero darles Ánimo Las personas Que Tengan la oportunidad Hágalo Atrévasen Realmente Si uno no se atreve Uno no hace nada Realmente Si no te dan la ciudadanía Pues Ok Nada Perdés Volvés Y la intentás Pero nos tenemos Que hacer ciudadanos Las personas Que queramos Este país Que queremos Todavía Vivir mucho tiempo Más acá Ustedes saben Que las leyes Están cambiando mucho Que este presidente No es muy bueno Que digamos Y quiere siempre Atacar a los inmigrantes Entonces Yo les quiero Como aconsejar Animarlas Yo les digo Mis amigas Mis amigos Es el examen Más fácil Que puede A ver Es más difícil El de manejo Se lo juro Que es más difícil El examen de manejo Por lo de Cuando es el práctico Que tú tienes que parquear Y todo eso Pero el examen De la ciudadanía Si tú te defiendes Si te preguntan Cuál es tu nombre Dónde naciste Cuántos años tienes Cosas que ya tú Te las sabes Hazlo 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 por favor No te quedes En el limbo Esperando a que este presidente Le dé la locura Y quite las residencias Y quedemos Así en blanco Entonces Anímesen El consejo que les doy Estudien Estudien Yo me pegué De este libro En el carro mío La música mía Era ese CD El CD El CD El CD Yo escúchelo Y En todas partes Era el CD Luego YouTube YouTube Me ayudó Al máximo Realmente con él Fue que También Pratiqué mucho Y mi hijo Mi hijo Fue mi cónsul Él me practicaba Desde la entrada Como si él fuera el cónsul Y él Realmente fue O sea Se lo agradezco Primero que todo A Dios A Dios Que me abrió la cabeza Me dio entendimiento Todo eso Y segundo Mi hijo Que me colaboró Tanto Entonces Háganlo Mis amigas Espero que Que este video Les ayude De motivación Que si lo pierden La primera vez No se pongan tristes Ni nada Sino que ya ustedes Bueno yo sé que el primer día Es muy duro Porque yo lo pasé Y uno viene muy triste Pero luego reaccionan Como lo hice yo Reaccioné Y dije no Va a pasar Ya vi en lo que yo había pecado Yo fui honesta conmigo mismo Y dije bueno Yo pequé en esto Yo fallé en esto Voy a hacerlo De otra manera Y así fue Entonces practiqué Bastante lo que yo realmente Había perdido Y estas Cien Preguntas Yo les juro Que yo me las sé De Pa A P De hoja a hoja Yo me sé Estas Cien Preguntas Y bueno Leerlo es tan fácil Y escribir tampoco Me daba tan duro Así que ánimo Mis queridas Amigas Ánimo Ánimo No desfallezcan Para adelante Vamos para adelante Mostremos que los inmigrantes Somos Bien Que venimos a luchar A salir adelante Y hacer siempre Lo mejor que podamos A dar lo mejor De este país Que nos ha dado tanto Yo Nueva York Lo amo Lo adoro Para mí Es lo más grande Que me ha pasado Ha sido la bendición Más grande De haber llegado A este país Y entonces Como no quiero luchar Y salir adelante Entonces Vamos para adelante Ok Y bueno Mis amigas Espero que les guste Mi historia Time Y espero Traerle muchas más Nos vemos En el próximo video Las quiero mucho Y Bye bye